... Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos totalmente en vivo desde el casco central de la ciudad de Caracas a propósito de una protesta que se dio hace pocos momentos, como indicamos, a las afueras del Ministerio Público. Con mi lado se encuentra José Luzardo, el extranjador de Hidrocapital, que fue uno de los representantes de los trabajadores que se encontrarán acá en el lugar. Ellos han protestado el día de hoy por deficiencias que tienen dentro de la empresa de agua del país venezolano y también están protestando debido a la muerte de uno de sus compañeros hace días atrás exactamente en Semana Santa. Como podemos observar, en este momento todavía se ha movido algunos funcionarios militares y también hace pocos momentos se fueron algunos camiones de Hidrocapital con trabajadores que se van hasta Mirafolores a entregar un documento y otros hasta la Defensoría del Pueblo a entregar otro documento. Como indicamos, hace breves momentos se encontraban todos a las afueras del Ministerio Público donde al parecer también fueron recibidos parte de su comunicado y la manifestación que tenían el día de hoy acá con parte de sus peticiones. Exactamente la protesta o se concentraron a las afueras del Ministerio Público porque es razón para que nos comente a todos en este momento. El motivo es el siguiente, por el fallecimiento de un compañero laborando del viernes para el sábado por imprudencia abrieron una válvula y la consecuencia de que el agua se nos vino por dentro de la tubería un tubo de 72 pulgadas y bueno, falleció el compañero, no pudo salir gracias a Dios pude salir y avisar que habían abierto esa válvula y la corriente de agua arrastró el compañero causándole la muerte de ahogada. ¿Es decir que usted estaba presente junto a su compañero al momento de la... Sí, lo encontraban los dos trabajando, aborando dentro de la tubería. ¿Fue un accidente laboral entonces? Claro, bueno, no... Estábamos trabajando pero debe ser prácticamente una falla de arriba, pues, que alguien que mandó a abrir la válvula sin haber culminado los trabajos. ¿Eso es lo que están indicando ahorita lo que se presume? Sí, eso es lo que estamos presumiendo. Hoy el día de hoy se acercaron para plantear el caso, tenemos entendido también que durante el fin de semana cuando intentaron enterrarlo, trataron de desviar la atención de lo que había sido este caso y estas presiones que están indicando, algunas personas también hablaban de sabotaje, también tenemos entendido que durante el funeral de su compañero trabajador intentaron llevarse detenidos a varias personas para que nos comenten exactamente lo que han sufrido ustedes como trabajadores de Hidrocapital y exactamente en qué zona de Venezuela ocurrieron estos hechos. Eso ocurrió, el fallecimiento del compañero fue en la entrada de Santa Sofía y aquí venimos... ¿En Santa Sofía hablamos de qué lugar? El Cafetal, el Cafetal. En Caracas. En Caracas, sí. Bueno, aquí nos presentamos el Ministerio Público para pedir, bueno, que se investigue qué pasó y que estos señores que tenemos ahorita que están mandando en Hidrocapital arremeten contra todo el mundo, nadie puede hacer un reclamo porque lo quieren mandar preso, le mandan un compañero esta mañana ahí y se reflexionó y habló con el Capitán explicándole la situación, preguntándole, no le gustó, lo quiso mandar... llegando al cementerio, íbamos a enterrar el compañero, llegó el... ¿cómo se llama? el SEBIN a llevarse a los detenidos, por lo cual lo impidimos porque eso no era así. No se puede hacer un reclamo porque entonces a los señores no les gusta que se hagan reclamos de la situación que está pasando en la hidrológica, que no tenemos implementos de seguridad, o sea, no estamos trabajando con las uñas prácticamente. Ok, entonces ustedes hicieron un reclamo debido a que estaban trabajando con deficiencia de la maquinaria, me imagino el equipamiento de seguridad industrial que ustedes necesitan para poder laborar y ante la petición y también explicando lo que ocurrió ese día y pidiendo explicación de lo ocurrido, ustedes fueron perseguidos y es lo que está ocurriendo, lo que están denunciando exactamente... Sí, correcto, por eso es que nos presentamos aquí porque el DIN nos siguió desde la salida de la funeraria hasta la entrada del cementerio, buscando la manera de llevarse a preso detenido al compañero que habló con el... que alzó la voz, pues, que puso a hacer... a indicarle, a pedirle, pues, todo lo molesto, pues, que estaba... lo molesto por lo sucedido y por lo que está pasando. O sea, de una forma también estaban reclamando las deficiencias que tienen ustedes como trabajadores dentro de la empresa. Correcto, todo eso, todo eso. El día de hoy también se hicieron la... vinieron a protestar hasta acá hasta la fiscalía. Cuando llegamos, observamos que estaban todos acá alrededor de la fiscalía, pero vimos que grupos de la Policía Nacional Bolivariana y también de la... de los militares también trataron de desalojarlo. ¿Exactamente qué fue lo que le dijeron y si le aceptaron la petición aquí en la fiscalía? No, en la fiscalía todo fue... bueno, el compañero... no hay ninguno de los que fueron para allá, pero sí, les entregaron un documento y en estos momentos procedieron a ir a entregarlo a ir a Miraflores. ¿Van a entregar una copia del documento Miraflores? Sí, señor. ¿Y a la Defensoría del Pueblo también escuché que también iban a tratar de acercarse? Sí, pero... para todo el momento es el Ministerio Público. ¿El Ministerio Público para que exija y dé las averiguaciones de lo ocurrido? Correcto, sí, exactamente. ¿También denuncian lo que es la persecución que están teniendo ustedes como trabajadores? Todo, todo eso, todo eso. ¿Ustedes como trabajadores de la empresa de Hidrocapital, que bueno, que muchas personas han denunciado deficiencias a nivel nacional, inclusive aquí en Venezuela, aquí en Caracas, por los cortes de agua que, bueno, han durado inclusive en algunas partes durante toda la semana, hoy ustedes también denuncian deficiencia en lo que es el equipamiento. Exacto, exactamente, para que también puedan escuchar a las personas, entendemos que tuvieron un inconveniente laboral con uno de sus compañeros que falleció debido a que tampoco cuentan con todo el equipamiento para ustedes trabajar, pero para también que le puedan contar a las personas que nos están viendo a esta hora, ¿cuáles son las deficiencias que usted está teniendo como trabajadores? Y también lo que están exponiéndole tanto a la Fiscalía como al Ministerio Público, exactamente, ¿qué es lo que ustedes están teniendo de deficiencias de ustedes en este momento como trabajadores? Bueno, que dejen las persecuciones y que acepten los reclamos que uno les está haciendo, que les está pidiendo el material, o sea, todo para trabajar, el enlojamiento laboral, no tenemos equipo, no hay absolutamente nada, entonces, algo que a ellos no les está gustando es lo que uno está reclamándoles, lo que uno está pidiendo. Vimos también ahorita que cuando iban a tratar de salir a Miraflores, no dejaron que los camiones pasaran por la avenida Urdanet, ¿a qué cree que pueda suceder esto? Bueno, según el Guardia Nacional que estaba hablando con nosotros, dijo que no, que había un cerco militar y que no nos iban a permitir pasar porque ya eso era órdenes de arriba y como andaban los encargos oficiales para evitar los problemas. Sí, porque vimos que todos se trasladaron en carros de hidrocapital. Ustedes como trabajadores que pelean sus derechos, que están viendo que también se están haciendo coartados, ¿cómo se sienten el día de hoy cuando probablemente no pueden ser escuchados? Ni siquiera en Miraflores le están privando a que ustedes como trabajadores puedan llegar hasta ese lugar. Bueno, decepcionados de ver que no podemos llegar a nuestras peticiones, que no se puede pedir nada porque entonces lo que somos, para ellos somos, bueno, hasta delincuentes. Han tratado a algunos compañeros delincuentes que somos malandros, o sea, todo lo que se pierde, todo lo que se desaparece de hidrocapital, los responsables son los trabajadores, somos nosotros como trabajadores. ¿El llamado que le hace entonces al gobierno y también a los usuarios del servicio en este momento cuando ustedes mismos también están haciendo reclamos sobre el funcionamiento de hidrocapital? Bueno, que tomen cartas en el asunto, que nos oigan y que, bueno, que queremos ver, bueno, qué está pasando y que el presidente de la república tome cartas en el asunto e investigue el fallecimiento de nuestro compañero. Bueno, está hablando con José Luzardo, usted también quiere comentar por acá, bueno, era parte del comentario de José Luzardo, él es trabajador de Hidrocapital, quienes se acercaron el día de hoy hasta la sede de la fiscalía ubicada en la avenida Urdaneta para tratar de denunciar la muerte de uno de sus compañeros, ocurrió la semana pasada por un accidente laboral. Ellos han sido perseguidos cuando denunciaron la carencia que tenían dentro del equipamiento por parte de los trabajadores y al denunciarlos fueron perseguidos, inclusive dentro del cementerio, donde intentaron llevarse, funcionó a ese bien, algunos de los compañeros por las denuncias realizadas a la directiva de Hidrocapital sobre lo sucedido con este compañero en el cafetal, exactamente ubicado en el municipio Baruta del estado Miranda. Es parte de la información que podemos compartir desde la ciudad de Caracas, quien le reportó para BPITV, Héctor Luis Caldera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.